Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de adivina el personaje adivina con imágenes 15 personajes secundarios de películas de disque por cada una tendrás 10 segundos para adivinar empecemos publicación con imágenes lista de abuelas con imágenes ocupadas cubanas guardadas cubanas 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video, si te ha gustado dale like y suscríbete a mi canal para seguir viendo más test como este.